Mi nombre es Rosalba Chávez, misionera guadalupana del Espíritu Santo. Estoy dando mi servicio en la diócesis del Alto. Y el Domingo Mundial de las Misiones es una jornada anual en la que toda la Iglesia Católica nos vuelve a ser conscientes de que somos misión, de que tenemos un envío misionero a todos los bautizados. Y nos motiva para que salgamos a anunciar esa buena noticia y a sanar toda enfermedad. Pero vamos a hacer un poquito de historia. ¿Cuándo nace esta fecha? ¿Cuándo nace este momento, esta jornada? Estamos en 1926, el Papa Pio XI saca su encíclica, publicó su encíclica, Rerum Ecclesia, donde tiene objetivos muy claros para la misión. Acuérdense que en 1919, ya el Papa Benedicto XV nos había dado la Máxima Unilus, la máxima obra. Y entonces ya la Iglesia estaba motivada con las misiones. Y con esta encíclica de la Rerum Ecclesia, el Papa Pio XI nos sigue motivando a la misión. Y entonces es en abril, el 14 de abril de 1926, que se firma un acta en la que se funda el Domingo Mundial de las Misiones. Un 14 de abril de 1926. Es bueno conocer un poquito de historia. Y el acrónimo, Domo, ¿dónde nace? ¿A quién le da la idea? Pues fue un director de obras misionales pontificias de España. En 1943, el Padre Ángel Sagarmí Naga, a él se le ocurre hacer ese acrónimo, ¿verdad? Domo. Y por eso ahorita ya es muy fácil para todos decir el Domo, en el Domo, en el Domo. Y en realidad es el Domingo Mundial de las Misiones. Los objetivos son muy claros y que muchos de ellos los seguimos. También nosotros cada año, ¿verdad? Tratando de cumplir. Es la oración ferviente por las misiones, para que la palabra de Dios se difunda en todo el mundo y los que no lo conocen, lo conozcan. Hacer comprender a todos los fieles el problema misionero, sobre todo a los bautizados, que todos somos llamados a anunciar esta buena noticia. Estimular el fervor misionero en los sacerdotes, obispos, niños, fieles, en todo el pueblo de Dios. Dar a conocer mejor la obra de la propagación de la fe. Ese era el objetivo anterior, ¿verdad? Solicitar la ayuda económica en favor de las misiones y dar ayuda a los más necesitados. Esos eran los objetivos cuando nació esta jornada mundial y la seguimos siguiendo estos objetivos. Entonces, es muy importante que todos nos hagamos conscientes de ello. Ahora, este año, ¿verdad?, se unen dos acontecimientos muy importantes aquí en nuestra patria de Bolivia, las elecciones y el Domingo Mundial de las Misiones, pero creo que es providencial, porque ahorita mucha gente ya está orando en favor de las misiones y acuérdense que la política es una periferia donde los bautizados tenemos que llegar y evangelizar. Entonces, este momento en el que toda la iglesia está orando por las misiones, pues es muy providencial porque también estamos orando para que estas votaciones sean transparentes, sean en justicia, sean en libertad y que todos podamos ejercer nuestro voto para una Bolivia que queremos, libre y soberana. Entonces, es muy bonito, es muy providencial y pues qué bueno que nos toca unir estos dos grandes acontecimientos. En el Alto ya llevamos tres encuentros virtuales. A través de estos medios de comunicación los estamos aprovechando para ir haciendo los encuentros que nos propone la cartilla que nos dio el equipo nacional de obras misionales pontificias. El primer encuentro que fue la catequesis misionera, el segundo la espiritualidad misionera, el tercero la salida misionera y Dios mediante, el 18 tenemos ya la vida de grupo. Entonces, se ha ido motivando a los animadores para que ellos también a su vez lo repliquen con otras familias, con otras personas, estos mismos encuentros. Y pues hemos estado motivando y haciendo colectas. Creo que este año va a ser muy difícil, pero vamos a evocar a la mujer del Evangelio que dio su monedita y con eso fue mucho. Entonces, también ahorita estamos motivando a todos para que den por lo menos una monedita para que esta obra de las misiones no se detenga porque sabemos que tiene muchas necesidades. Y el domingo 18 también nuestro obispo Giovanni Arana va a hacer la celebración diosesana en favor de las misiones. Y cada parroquia pues también hará su celebración respectiva. Bien, pues el mensaje que podemos dar a todos los bautizados, adultos, niños, jóvenes es resonar el lema. El lema de este año es ¿A quién enviaré? Aquí estoy, envíame. Y queremos motivarlos para que su corazón se abra y le digan al Señor, aquí estoy, envíame. Acuérdense que la misión, si ciertamente queremos motivar la misión a ti, salir de nuestras fronteras, pero la misión empieza en nuestra casa, con nuestros familiares, con nuestros abuelos y sobre todo en este tiempo de pandemia que tanta gente necesita un saludo, una palabra. sea por medios virtuales, sea de lejecitos, mandar un saludito, acordarnos de las personas. Esa puede ser hoy nuestra misión, esa puede ser la periferia a donde Dios nos envía. Entonces, pues, jóvenes, niños, adultos, con valor, digamos, aquí estoy, envíame. Música 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 Música